Tú, que arrascas donde sabes que me pica, le diste significado a lo dulce, creaste de la nada la sonrín. Y si así brillan, brillan lentejuelas en tu rostro, las pupilas fueron hechas para mí, me enropezan cuando te miro al oso, ojo, o sea, si mi vida se volvió de mi color, juguemos a buscarnos en la historia, aprendamos de la reencarnación. Te buscaré sirvando, te daré ventaja para que no acabes de jugar. Nadie, nadie sabe el tiempo que llevo esperando. Nuestro encuentro se ha alargado de año en año, no hay centímetro de tierra inexplorado por ti. Y brillan, brillan lentejuelas en tu rostro, las pupilas fueron hechas para ti, me haces tuyo cuando te miro al oso, ojo, o sea, si mi vida se volvió multicolor, juguemos a buscarnos en la historia, aprendamos de la reencarnación, de buscar el silbando. Tienes ventaja para que no acabes de jugar. No acabes de jugar, no acabes de jugar, no acabes de jugar, no acabes de jugar conmigo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.